En el arranque de la jornada de elección, personas empezaron a hacer fila frente a las casillas sin que todavía fueran aperturadas. De acuerdo con la ley, la operación de casillas comenzará desde las 8 de la mañana, sin embargo, en la ubicada en la sección 2241, en la unidad Vicente Guerrero, en Iztapalapa, todavía no permitían el acceso pese a que ya había personas esperando a votar. Con sana distancia y cubrebocas, los ciudadanos aguardaron fuera de la escuela primaria Copiapó a que los funcionarios de casilla terminaran de disponer los materiales electorales para iniciar la jornada. Hasta las 8.30 de la mañana seguían sin abrir. En tanto, una decena de electores también esperaba la instalación de la casilla donde votará el candidato de la Alianza Vapor México, Giovanni Gutiérrez, a la alcaldía de Coyoacán. Los electores que llegaron antes de las 8 de la mañana esperan a que se instale la casilla ubicada en el número 34 de Paseos de los Naranjos, Colonia Paseos de Tasqueña. Evangelina Belloc, residente del fraccionamiento Paseos de Tasqueña, y la primera de la fila, dijo que no le causa molestia esperar a que concluya la instalación de la casilla porque se mentalizó para dedicar tiempo a ejercer el derecho al voto. En la casilla solo permanece un elemento del sector tasqueña en una bicicleta. No hay uniformados de la Policía Bancaria e Industrial, PBI, ni tampoco patrullas. El elemento de sector que llegó antes de las 7.30 dijo que en caso de incidente reportará vía radio para solicitar apoyo.